Chicos, tenemos otro problema con mi Cybertruck Y es que mucha gente no sabe, pero los Teslas tienen cámaras por todas partes Les explico, tienen una en la parte de atrás, una a la izquierda y una a la derecha Pero con la que tengo el problema es con la de enfrente Como alcanzan a ver, se ve algo mal La de atrás se ve perfecto, pero la de enfrente no se ve bien Al principio yo pensé que era una cosita, no sé, como una mugre o algo Entonces lo que hice fue que le puse ese botón para que limpiara Lamentablemente mi gente, me di cuenta de que no importaba de cuánto la limpie El verdadero problema es que mi License Plate Plato de licencia para los que no hablan español Se dobló mientras estaba haciendo off-roading Y ahora no puedo ver mi cámara de enfrente muy bien Por lo que acabo de comprar una nueva License Plate Eléctrica como mi Cybertruck Y me acaba de llamar la persona que llega en 10 minutos Es totalmente única y es incluso la más cara Porque me gasté 600 dólares en ella Así que no se pierdan parte 2 para que se las enseñe ¡Gracias!